Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot en el cual, pues bueno, hoy vamos a hacer un vídeo que muchos me habéis pedido, por tanto, si le dais al botón de like para mi sería realmente genial que colaboraseis con este vídeo y hoy por motivos del día de la madre no vamos a hacer directo en Twitch por la tarde, pero si por la noche con Dragon Ball Legends, ¿vale? Muchos de vosotros me habéis pedido que opine o muchos de vosotros cuando estamos en directo me comentáis, Mark, ¿qué te ha parecido el DLC de Dragon Ball Z Kakarot, el DLC 1? A muchos os ha gustado, a otros muchos no, pero no sabéis mi opinión concreta. Este vídeo es para hacer una opinión concreta y una review de lo que es el DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot y pronto hablaremos sobre el nuevo modo online gratuito que tienen que añadir, que es el juego de cartas, que muchos me preguntáis también por él, eso lo dejaremos para un vídeo aparte y en un futuro, pues bueno, pues hablaremos sobre el DLC 2, que muchos me preguntáis también la fecha del DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot, ¿cuándo va a suceder eso, no? Bien, este vídeo es para expresar mi opinión sobre el DLC 1 y para expresar la opinión del DLC 1 os tengo que explicar a los nuevos qué es el DLC 1 y en qué consiste, ¿no? El DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot es el DLC que hace mención, repito, hace mención a la batalla de los dioses, ¿vale? A Whis, Bills, el dios de la destrucción y Goku y Vegeta, Super Saiyan God. Aquí vemos cómo Vegeta se transforma en Super Saiyan God, algo que no vimos en la película de la batalla de los dioses y vemos cómo Goku se transforma en Super Saiyan 2 en una forma diferente a lo que es la película. El DLC, tengo que expresar primeramente que el DLC dice que no está centrado en la película de los dioses, eso es decir, Whis, cuando estáis jugando el DLC os dice que esto no tendría que haber pasado así, por tanto, para mí ese punto es algo realmente increíble. Mucha gente me dice, Marc, ¿qué contiene el DLC? Pues bueno, como os estábamos explicando, para dar mi opinión, primero tengo que introducir qué es lo que contiene el DLC. Con este DLC podemos ver un poquito de cinemáticas, podemos realizar unos entrenamientos especiales, podemos subir a nuestros personajes al 250, a todos, no sé... Podemos subir a todos al 250, ¿vale? Con unos objetos, porque tenemos nuevos objetos que otorgan experiencia, las aguas sagradas, superaguas sagradas, todo eso. Y nuevas historias secundarias, tenemos un par de misiones secundarias que podemos realizar aquí en Dragon Ball Z Kakarot. De hecho, nos falta una por realizar, que si no la tenéis hoy, la tendréis mañana, porque esta noche me gustaría así subir un poquito de Dragon Ball Xenoverse, como le estamos dando al Legends, al Kakarot del Xenoverse. Bueno, entonces este DLC otorga dos nuevas transformaciones, el Super Saiyan God para Vegetta, el Super Saiyan God para Goku y dos habilidades nuevas, el Destello de Calor y el Super Saiyan, el Kamehameha Dios para Goku, con unas nuevas funciones. Hablaremos sobre ello en el canal, sobre las funciones de esas habilidades, porque está bien que sepáis cómo se utilizan, tienen algunos secretitos. Y bueno, muchos os quejáis de la duración del DLC, ¿no? ¿Qué me ha parecido a mí? Bueno, una desventaja cierta sí que es que el DLC, por primera vez, necesitas tener el pase de temporada, o por lo menos yo, para poder jugar el DLC. El DLC en sí no se encuentra en la tienda. El valor es de unos 5€, se calcula, ¿vale? Pero este DLC sí que es verdad que tenéis que tener el pase de temporada. Y el pase de temporada, esto es oficial, os da la opción de este DLC, el siguiente que va a ser el Super Saiyan Blue y el siguiente que va a tratar de una historia. Va a ser una historia y un DLC grande, pero para eso habrá que esperar al próximo invierno, ¿vale? De momento, en verano, van a sacar el siguiente DLC y en invierno, el otro. Ya hablaremos de qué se trata, porque del DLC 2 ya hay cosas confirmadas, oficiales, por Bandai. Bien, entonces, ¿qué me ha parecido este DLC? A mí como fan de Dragon Ball, este DLC me ha encantado. Hay un dicho que dice algo así, y es lo siguiente. Las grandes cosas vienen en frascos pequeños, en pequeñas esencias, algo así dice el dicho, ¿no? Este DLC me ha permitido viajar al mundo de Whis, moverme por el mundo de Whis, que es un poquito grande, realizar un par de misiones secundarias, como fan de Dragon Ball me ha permitido estar al lado de Bills y poder luchar contra él y de Whis, ¿vale? Y realizar su entrenamiento y subir a mis personajes al nivel 250 con las aguas sagradas y me ha permitido aprender una transformación que realmente podemos utilizar en el modo historia normal, o sea, en el modo libre, ¿vale? Tengo que aclarar que Whis tiene el Ultra Instinto de los Ángeles, no el mismo de Goku, pero el de los Ángeles. A veces le pegas y te realiza, ¿veis? El Ultra Instinto de los Ángeles, que es realmente increíble, ¿no? Bueno, este DLC a mí me ha gustado bastante, me ha parecido increíble y me ha parecido una auténtica locura. Entiendo que la gente no se sienta tan identificada porque el DLC les ha parecido corto, a mí también el DLC es corto, pero como digo, las grandes esencias vienen en pequeños frascos, ¿no? En pequeños frascos. A mí este DLC me ha gustado, podéis utilizar el Super Saiyan God, el precio del DLC no es muy caro porque creo que el pase de temporada cuesta 20 o 25 euros, lo que son 20 o 25 dólares, y con eso vais a tener 3 DLCs. Dos transformaciones, que es el Super Saiyan God y el Super Saiyan Blue, y con eso nos darán pie a un nuevo DLC de historia. Muchos dicen que va a ser la Batalla de los Dioses, de Bills y Whis. Yo creo que con el Super Saiyan Blue puede ser la resurrección de Freezer. No creo que vayan a meter la película de Dragon Ball Super Broly, digo que no creo, o sea, no hay nada oficial, pero digo que no creo porque eso forma parte del elenco de Dragon Ball Super, y este juego está basado, lo recuerdo, en Dragon Ball Z. Aunque hayan historias alternativas, creo que meter a Broly sería enguarrar un poco la situación y añadir más mapas, que creo que el juego no los va a soportar porque ya las consolas de por sí pesa bastante, y creo que eso no va a suceder. Pero la resurrección de Freezer creo que sí que se podría dar con el Super Saiyan Blue, con el Super Saiyan God, y partiendo de la historia de la Batalla de los Dioses, contándonos la Batalla de los Dioses y la resurrección de Freezer. Dos en uno, ¿no? Por eso el DLC, cuando lo anunciaron, aparecía en un pack de expansión más grande. Este DLC como introducción a mí me ha gustado, se me ha quedado corto, como a muchos de vosotros, pero a mí me ha gustado, creo que Nankomandai está haciendo un gran trabajo con el Dragon Ball Z Kakarot, creo que se va a completar, se va a convertir en una obra maestra, por no hablar del modo de cartas que va a llegar, y seguro que ponen muchas más mejoras, como hicieron con el Dragon Ball Xenoverse 2 y todo eso. Yo creo que el Kakarot es el juego perfecto de aventuras de Dragon Ball, por debajo del Xenoverse 2 para mí, obviamente, pero creo que este DLC me ha gustado y creo que debéis probarlo y debéis comprarlo. Hay mucha gente que se ha quejado. Yo intento mirar las cosas desde una manera neutral, desde una manera neutral. Está claro que me hubiese gustado tener mucho más contenido y tener historia, historia y todo eso, pero la forma en la que ha planteado este DLC me ha parecido correcta, nos lo hemos pasado muy bien, hemos completado la enciclopedia Z en el canal de Twitch con el Super Saiyan God, y bueno, los siguientes vídeos van a ir sobre las transformaciones y sobre todo eso en Dragon Ball Z Kakarot. Espero que este vídeo de opinión os haya gustado, me gustaría saber vuestra opinión, si os ha gustado os animo a que juguéis el DLC, es muy bonito, es muy increíble, te da esa sensación de estar en Dragon Ball jugando, y para nada me ha pagado Bandai, ni me ha pagado nadie por decir esto, lo digo personalmente, eso sí, felicito a Bandai Nanko por el trabajo y el desarrollo que llevan haciendo desde Dragon Ball Xenoverse 1 con los videojuegos de Dragon Ball. Cada vez van a mejor, sacaron el Xenoverse 2, el Fighter, el Kakarot, vamos a ver qué vemos en este periodo de E3, porque el E3 no se va a celebrar, pero las compañías de juegos van a seguir anunciando juegos, y veremos a ver qué hay en este periodo del E3, y veremos a ver qué es lo que nos ocultan, y qué es lo que van a lanzar, algún juego de Dragon Ball, el Xenoverse 3, lo veremos. Está claro que contenido de Dragon Ball vamos a tener, estaros pendientes al canal, activar la campanita, porque muy pronto hablaremos sobre el DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot, creo que ahora es muy pronto, creo que quedan muchos vídeos para enseñaros habilidades, enseñaros tácticas, enseñaros cosas que estamos haciendo, y no os olvidéis, por supuesto, de pasaros por mi canal de Twitch, cada vez somos más, por las noches, a las 12 de la noche, estamos jugando todos los días a Dragon Ball Legends, un juego gratuito de móvil, y estoy jugando con todos vosotros, me estáis enseñando y estoy aprendiendo mucho, y por las tardes, juego a WWW SmackDown vs Raw, ya sabéis que todos los lunes, aquí en el canal, tenéis un episodio de SmackDown, por las tardes, cuando no juego al SmackDown, juego a juegos de Dragon Ball, ahora tocará completar el Xenoverse 2 en el PC, y nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme, por leerme, por el apoyo que me estáis dando últimamente, que es increíble, creo que el canal va por una buena dirección, hemos aprendido a poner la palabra mods en los mods, que eso era algo que machacaba mucho el canal, por fin he aprendido, por fin he recapacitado, no me he bajado del burro, continuamos mejorando, continuamos hacia arriba, y nada chicos, muchas gracias a vosotros por ser los fans de Dragon Ball, por permitirme hacer estos vídeos, y llegar a muchos de vosotros, y nos vemos en un nuevo vídeo, espero que os haya servido mi opinión, al DLC le doy un aprobado, no le doy un sobresaliente, pero le doy un aprobado, está bastante bien, espero que compréis el pase de temporada, porque no os van a decepcionar los 3 DLCs, y por el precio por lo que lo sacan, pues yo creo que es bastante, recordad que tenéis tutoriales para subir de nivel a todos los personajes, tenéis las misiones y cómo derrotar a Bills con Vegetta y con Goku, todo en el canal, y también tenéis las guías de las comunidades, para subir las comunidades de vuestros personajes, yo me despido, gracias por estar aquí una vez más, que me enrollo mucho, y nos vemos esta noche a las 12 en Twitch con Dragon Ball Legends, hasta la próxima Saiyans, chao, chao.